CINCO SEGUNDOS Resurgimiento Sobrevive para redesplegar a tu equipo Elimina objetivos para... Vale, a ver dónde caemos A ver... Mmm... No creo que esté tranquilo Digo, en ningún sitio Y a ver si... Y a ver si... Me he enviado a solicitud ¡Mentira! ¡No esté tranquilo! ¡Pues ya! ¿Cómo está eso? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Perdón ¡Hala! Corre, huye Madre mía Salgo... Me pillo una ficha de esas justo Y si todos estamos muertos ¿También la ficha cuenta? ¿O no? Sí, sí, sí Madre mía Es decir, no me sabía, eh Qué trucazo Mmm... mmm... Está sobre todo por azul Voy detrás ¡Mentira! 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 ¡Mentira, cochina! ¡Oh! ¡Yes! ¡Ah, nos ha empezado! ¡Habajo, abajo! ¡Habajo! ¡Haba caído, eh! ¡Habatido! ¡Estoy! ¡Andy, estoy! ¡Lo veo! ¡Habatido, Andy! ¡Muevemos! ¡Había otro! ¡Habatido! ¡Oh! ¡Dale, Andy! Possible ¡Muerto! ¡Nos me atreve! ¡Jijijiji! ¡Ya! ¡Muy bien! ¿Tenía arma? Ah, no tenía Me ayo sufrido por aquí que no me gustaba aquí Eh... Eh... Madre mía dos francos ¿en serio? ¿?" ¿En serio? ¿dos francos tú? ¿Para creíste por ahí, gente? ¡Ya! Mira, otro francos esto es horrible Horrible Oh cabrón ya estaba pensando en The Walking Dead no me jodas bien me la he jugado un huevo wey si va ah ¿hay uno por aquí? si 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 ¿donde? estaba por ahí creo que he oído ¿no? está por ahí es que está con un autismo uy no me entera no me entera no tiene autores ¿no? está cayendo está aquí su compa son dos no creo que no se van a gemenas cae otro lado ay no bueno vale 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 no tengo no tengo no tengo no tengo no bueno 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 ahí está ahí está ahí ahí que empiece la movida vaya este es la nuestra este es la nuestra muere bastardo ahí está hostia bien cinco balas podré matar a alguien con cinco balas y vale madre mía en la marca me voy a gemer las armas que tengo ornamentales es que es que sí y yo sólo tengo una escopeta yo con un franco y no tengo ni balas mira me he encuentro esos cae alguien sí aquí hay alguien igual está arriba sí 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 ahora lo he visto está tirado ahora va a la vez así donde coño se ha metido aquí ha hecho qué coño el meliado son más tío qué cabrón hostia son más de equipos son tres no ay coño lo ha soltado no vale 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 son más así son más de equipos tiene toda la pinta es que me la han liado ha hecho arriba arriba vale vente conmigo ya estoy aquí he venido a salvar vuestros exámenes siempre quise decir esa frase a ver si va a tirar creo eh uno y justo se agacha tío pero como toma a la para estar debajo a otro que lo he visto no toma debajo a otro me para estar guau no 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 a ver vale o mierda dónde 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 aquí cuido buena toma joder cómo hay pi ahí mierda escucha paso recargando tío que qué ¡Hola, eh! ¡Hostia! Ah, ¿qué? ¿No? ¿O sushi? Eh, no, sushi, creo. Sushi, sushi. Sushi, sushi. ¡Hombre, rubri! Como diría mi buen amigo en latino, cevichería. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Cevichería, digo. ¡Prepárate, te redespiegas! ¡Prepárate al sushi! Te comes pescado. Eh, tengo quince mil. Me pone que tengo quince mil. Eh, 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 eh. Y no, incorrecto. No tienes quince mil. ¿Cuánto tengo? Dos mil. Me pone que tengo quince mil trescientos ochenta. ¡Hala! Va a ser más exacto, ¿no? Madre mía. A ver si gasto el dinero. Ahora sí. Necesito placas. Ay, yo no tengo. Yo tengo quince mil. Voy a comprar. Voy a intentar coger mis armas, ¿vale? Vale. A ver lo que quiero viva. Eh, ¿por qué? A ver. Vale, marco ahí. Vale, vamos a... Bien, sobreviví. A fábrica. Aquí también hay gente. ¿Has visto? A ver. Se está pegando con el... No, 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 no. Eh... Compañeros... Abajo. En azul. Y el gemelo. Eh... Oye, qué pesao, qué pesao. Liquidación activa. Próximo acciones de subida. Y la ahí también. Eh... Bueno, 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 bueno. Un granadrio. Un ataque adentro. ¿Cómo me ataque adentro? ¡Hostia! ¡Tú qué coño! ¡Bueno! ¡Qué coño! ¡Pero qué ha pasao! Un ataque, no te habrá avisado. ¡Hostia! ¡Qué coja! ¡Terrible! Otro, otro ataque. Otro ataque. Otro ataque. ¡Mételo, mételo, mételo! ¡Mételo, mételo! ¡Mételo, mételo! ¡Mételo, mételo! ¡Corre, corre, adentro! ¡Ay, me da a mí! ¡Chada! ¡Chada! El poder de la magia. Hostia. Están tirados de patasio, de azul. ¡Madre mía! Otra vez estoy sin placa. ¡Buah! Joder, hostia. A mí me han dejado... ¡Ah, sí, hay placas, perdón! ¡Aquí hay una tienda! ¡A ver! ¡Ay! ¡Pero no! ¡Qué coño! Que con esto no hago nada. ¡Qué coño! Hay la liquidación. ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Pero pelean en gemelas! ¡Ah! ¡Ah, ya voy! ¿A gemelas? ¡Sí! Aquí, en el segundo edificio. Ahí va. Ahí va. ¡Ah! 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 ¡Hijoputa! Está... ¡Ahí abajo! ¡Mira, mira! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vaya masacre! ¡Vaya masacre! ¡Escucha a alguien! ¡Sí! ¡Abajo mío! ¡Ah! ¡Otra! ¿Qué pasa con los ataques? ¡Hostia! ¡No! ¡Me ha dado el cuchillo! ¿Dónde estás? ¡Hostia! ¡Pero tío! ¡No! ¡Pira ahí, jodis! ¡Pero ese cuchillo! ¡Ese cuchillo! ¿Qué es lo que tiene? ¡A la mantium! ¡La mantium! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está forjado! ¡Pero, o sea! ¡Pfff! ¡Iy! ¡Oh! ¡Que ha matado! ¡Este hombre! ¡No le hace falta gastar bala, eh! ¡Joder! ¡Me ha dado un...! ¡Con el cuchillo ese! ¡Está en el baño esperándome! ¡No lo vi venir! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo vi! ¡A ver mis armas! ¡Ehhh! ¡Como ya he visto! ¡A ver! ¡Escucha a alguien! ¡Escucha a alguien! ¡Oh dios! ¡Que está aquí! ¡Está aquí! ¡Abajo! ¡Si! ¡Oh dios! ¡Toma! ¡Venga! ¿Hay más? ¡Sí! ¡Van y van! ¡No lo o no! ¡No lo o no! ¡No lo o no! ¡Hostia tío! ¡Ya lo cubre ya! ¡Ya lo cubre ya! ¡Le cubre ya! ¡Cube de mente! ¡Ahora tienes! ¡Si! ¡Tenía! ¡Pero bueno! ¡Por no gastarlo! ¡Estoy lista! ¡Para llegar! ¡Vale! ¡Estoy listo! ¡Para llegar! ahora voy a poner a ver si tengo radar 29 25 metros a la izquierda o bien el gane no hijo de puta el trabajo dejado no la hija 2 que dijo pero había una pistola abajo creo yo tenía y ha cogido tu escopeta pues ya puedes escapar de ahí porque han cogido escopeta de fuego sí creo que lo he visto antes pero he tirado para abajo el tejado se va a tirar lo veo lo veo lo he matado bueno tú vas el otro piscina y os cierran de montaña guau vale estoy de puta madre creo que corre corre que gane grifes creo que el último que mate era el de la escopeta sí sí ese está muerto me ha matado tiene armas guau hijo de puta mira todo lo que hay ahí arriba sí, lo he visto ostia tu eh, yo tengo más cadera realmente está un poco jodida la cosa si, si, si tiro a un humo aquí vale y me cuero guau desgraciados ostia hay un pato mirándonos de izquierda hay un pato mirándonos de izquierda si, no lo veo, eh va, va no lo veo no, pues creo que esto es ostia ostia ya lo veo, lo veo, lo veo lo veo, lo veo tengo que hacer el cojo de médico veniendo ahí miren ahí han pasado justamente al lado al lado mía madre mía el agua, el agua, el agua el agua es conmigo no, tío por qué ostia Andy no sé, no sé esto por qué el de la escopeta de fuego sube, sube rápido ostia tío que hijo de puta buah el de la escopeta de fuego no lo va a liar no, desde luego última oportunidad mata o muere ¿dónde está? ¿dónde está? en el agua, ¿no? agua, seguramente crackeado el de arriba tocado muere, vale ¿qué tiene este? ataque ah, ya está ya está ¿ves? amazing hombre, rebord quita el rebord quita el rebord ¿cómo estás? no vea, eh no vea, no vea no vea, no vea, no vea, no vea, no vea